A ver qué nos depara esta poronga. Está en español, me parece. Voces japoneses y subtítulos en español, supongo. Arrancamos con un lindo plano. Tener plano, unas tetas. Habemos waifu, ya me encanta esa que aparece. Corran. Es el cano de Patchable, pero ligeramente modificado para que no le hagan juicio por copyright. No sé quién sos, pero sos mi waifu. A ver cómo se juega esta mierda. Se parece que me llegué a un momento mal. Ah, están con las voces en inglés. Las tengo que poner en japonés. Ahora, el sistema 234715, eres muy puntual. ¿Kafka? ¿Hola? O sea, primer personaje que me presenta y se llama Kafka. Ya está, ya me gano. Ojito. Sos hermosa, no sé quién sos, pero sos mi waifu. A ver cómo se juega esta mierda. Usa un ataque básico contra el enemigo seleccionado con la Q. Ajá. Puedo hacerle click, imagino, también. Yes. Golpe crítico. Aniquilación. Selecciona al enemigo de la derecha. Ok. Cambia la habilidad básica para lanzar un ataque más potente. Usa la habilidad básica contra el enemigo seleccionado. Ok. ¿Ves que es bellísimo visualmente, boludo? O sea, la tienen muy clara. ¿Eh? ¿Ojito? O sea, con carita así de fiacosa, de milf. Esto es carita de milf, claramente. Está como meh. Pero la cara de loca que puso cuando empezó a pelear. Uf, eso sí que me gusta. Unidad de control. Esto me hace acordar un poco al Honkai, la verdad. Al Honkai Impact. ¿Cuánto se debilitó tanto la ligera antimateria? ¿Eh? ¿Quién es esta? ¿Herta? Estaba ya famosa en la última época de Amber, ¿no? No. Ha tenido al menos 100 años. Una sociedad genuosa. Y un eliminador de nuevas teorías. ¿Tiene la enfermedad de Benjamin Button? Bueno, loco. No sé quién es Herta, pero está bellísima también. Ya tenemos otra waifu. Esto no es nada, ¿no? ¿Eh? ¿Vieron eso? Ya estoy empezando a bobear el juego. Recién arranco. ¿Qué concha es esto? Ah, estoy en una especie de satélite. Una base espacial. Real que lo dijeron al principio, ¿no? Real idiota. Por los colores me recuerda un poco a... A la monjita del Genshin. El enemigo está al alcance del personaje. Ataca al enemigo seleccionado para entrar en combate. Ok. Comienza la batalla. Los personajes tienen una poderosa habilidad definitiva que se puede utilizar cuando esté cargada. Obvio. Restora energía al luchar con los enemigos. Bueno, o sea... Estos están heridísimos, así que vamos a sacárnoslo de encima. Ruptura. Energía al máximo. Ok. Ah, sobre... Se revivió. Alta cola de Fénix, tiró. Espera, pero yo puedo... Ah, recién ahora. Ok, ok. Yo dije, capaz me estoy dejando pegar al pedo. A ver, ¿qué hace? Usa la habilidad definitiva contra todos los enemigos. Ah, esa ove. Ok. Frentona moment. Tío, me encanta, boludo. Me encanta la carita esa que pone cuando pelea, boludo, de loca. ¿Qué? Eh. Otra waifu. Oh, yeah. Es que chin, boludo. Puedes utilizar la ulti para cancelar un ataque de los enemigos, por cierto. Ah. Ok, o sea, me dejé pegar al pedo, efectivamente. Estaba mirándolo tan intensamente justo ahora. Déjame ver. Uy, yo cuando era chiquito y jugaba el SEGA, no parpadeaba también. Era súper grave lo mío. Me gustan mucho los diseños de los personajes. Silver Wolf. Historia. Se dañaba temporalmente al equipo. Ok. Es que hay un espacio vacío para cerrar. Bien. Prueba el nuevo miembro. Con el 2. Eh. Está linda. Tiene, mirá. Tiene alto taladro en el pelo, boludo. Me encanta eso. Wii. Sácate. Tep. Ah, si llegás a pegarle antes de que te vea le sacás vida y arrancás con ventaja. Ok, ok. Entendí. Los personajes y enemigos actuarán según el orden de acción. De arriba a abajo. Ok. Habilidad definitiva. No depende del orden de acción y se puede usar en cualquier turno. Ahí va. Bueno. Ataque. Ataque individual. Y no. Espera, 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 espera. ¿Y eso qué fue? Se dieron cuenta que esta Kafka en la habilidad tenía un cubo Rubik también. Es mucha conciencia, boludo. Energía al máximo. Activa la habilidad definitiva. Ok. La habilidad definitiva se puede usar inmediatamente tras activarla. Ok. Cuenta baneada, se llama. Buenísimo. Usa la habilidad definitiva de Silver Wolf para derrotar a los enemigos. Ok. WTF. ¿Eso se puede romper? Yep. Acabo. No, qué boludo, pero la habilidad era la de la enanita, no era la de Kafka. O sea, cualquiera de la enanita tiene el cubo Rubik. Los puntos de habilidad básica son un recurso que se comparte entre todo el equipo. Ok. Cambia a habilidad básica. Consume puntos de habilidad básica para usar la habilidad básica. Ok. Tiene sentido. Ah, le pega ese objetivo y el último golpe le pega a los que están al lado también. En este momento no queda punto de habilidad básica. Bien. Cuando no hay suficientes puntos de habilidad básica no se puede usar. Sí. Redundante a mano a poder. Usa ataque básico para que el equipo recupere puntos de habilidad. Alta skin de arcade tiene la minita. La enana. Ah, ya tengo la ulti. Buenas tiempas. Nunca continúan. Nunca continúan. Nunca continúan. Nunca continúan. Ah, tiene unas UCI, boludo. Pensé que eran pistolas. Time to say bye. No, no. No, no. No. Amo, boludo. Ya está mi waifu boludo. Está difícil de superar la loca esta. Ah, drogaaaaaaa. Dios. Efecto super raro. Encima pega siluiditos. Me encanta. Entrando en SAO. Que bella que es Lumine o Aether Kaelus y Estela Bien sabrán los que me conocen Que yo soy de waifus Soy un hombre de waifus Así que Estela Venga pa'ca El receptáculo no se podrá cambiar Tal vez la verificación Lo sé Preguntame Preguntame a mi Que estoy usando Lumine Desde que salió el Genshin Y sé que no es la canónica Ahí queda mejor, ¿no? Con un guioncito Metiendo la bollita ahí Me encantan los señitos De la nana Muy 8 bits ¡Eva! Ojito con esa manito ¿Dónde estoy? Kafka Vamos a decir Como que la reconocemos Porque ya El protagonista con amnesia Ya pasó de moda, gente Marzo Ah, Marsh Es Marsh Y lo trabajaron como Marzo Y boca a boca Menos mal que elegí a la waifu No Llore, 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 llore Vos no Ah, ahí está la prota Esa sí la conozco La conozco Entre muchas comillas Eh, la prota está bonita también La ruca, papu Jajaja Ah, 7 de Marzo Se llama literal, es verdad No sé que me están jodiendo Marzo me cae muy mal No soporto los personajes súper enérgicos Eh, a mí no me cae mal Onda Amber, por ejemplo En el Genshin Que también es así De esa onda No tiene la voz de Ruby Rose Me recuerda Tiene un aire Chale, en inglés pensé que era un canal Es que no me dejaron cambiar el idioma O sea, recién arrancamos O sea, no me dejaron ver las opciones del juego Absolutamente nada todavía La ruca tal vez debería llevar esto El bate Bien, ahora sí tenemos interfaz ¿Qué te parece el juego hasta el momento? Y hasta ahora está bastante bien O sea Empieza muy chill Muy chill con mucho diálogo Muchos conceptos en el aire Que no terminás de entender Pero me imagino que después vas a ir hilando ¿No? Todo Pero Tiene buena pinta O sea, estoy seguro igual que más adelante Se va a poner muchísimo mejor Como todo ¡Gracias por ver el video!